¡Arriba! ¡Tres necho! ¡Tres necho! ¡Golos! ¡Listo! ¡Listo! ¡Ya está! ¡Golos! ¡Que pasé! ¡Ya! ¡Chau! ¡Cuidado! ¡Golos! ¡Entra por medio! ¡Golos! 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 ¡No se desanime el carajo! ¡Juegue! ¡Golos! ¡Pelota, buscan! ¡Pelota, buscan! ¡Golos! ¡Golos! ¡Vamos, vamos! ¡Golos! ¡Vos! ¡Vamos! ¡Inciénito bien! ¡Vamos! ¡Tiempo! ¡Vamos! ¡Cúbrila! ¡Déjala! ¡Cúbrila! Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Tanque, tanque! ¡Vamos, vamos! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Cortalo, cortalo, cortalo! ¡Buenas! ¡Otra! ¡Bien, Andrés! ¡Buenas! ¡abor! ¡Aboblamos! ¡Bravo! ¡Le ponía el aire! ¡Bravo! ¡Bien, bien! bien 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 eh tanque espera vale hasta que hora vamos a dar julio 20 estamos yendo al medio ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!